Club Atlético Independiente de Avedaneda La primera despedida del fútbol femenino en Independiente Diana Brites dejó la actividad profesional rodeada de sus compañeras, exjugadoras y amigos Le deseamos a Diana que venga lo mejor Todo Rojo, Club Atlético Independiente Fútbol Femenino Emiliano Penelas, Daniel Galoto, La Caldera del Diablo e Independiente el Gran Campeón El Gran Campeón